Es bienvenido en este pequeño y humilde canal. Voy a hablar con este señor, a ver. Santuario de Musa no Kyr. Ya no es el santuario de Yoke. A ese ya le tenemos odio. Será de contar. Contrapeso. Bueno, este ha sido fácil. Bueno, igual no. Eh, ha servido. Pensaba que tenía que utilizar la de ralentizar el tiempo. Bueno, y esto es una pelota que habrá que atraer. Así lo máximo que pueda para que haga pum. Que no ha pegado. Vamos a tensarla lo máximo posible. Y let's... No sirve. ¿Cómo que no sirve? No me lo puedo creer. Ah, no llega. Pues si no llega, mira. Vamos a ver si llega. ¿Ahora qué? Hombre, que si llega. Vale. ¿Esto servirá así o es un poco una locura? Es un poco una locura, ¿no? Creo que no voy a poder pillar el cofre. Bueno, por poder se podrá, pero... Igual me vale verga. Esto no sé yo si va a ser buena idea. Es que no veo tampoco. Si no veo, igual no es posible de hacer. Me caigo. Claro, intentas apuntar... A las cosas que tienes que agarrar y no se puede. Pues nada, a ver si así... Vale, vale. Esto fuera y lo tiramos. Que respawn es. Ya sé lo que hay que hacer. Habrá que poner el tronco. Que es lo que pesa poco. Ay, Dios. Y ahora esto aquí, que es lo que pesa. Y hacer así. ¡Pum! Easy, busy, lemmo, squeezy. ¡Easy, busy, lemmo, squeezy! No, 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 no Gracias.